¡Suscríbete! Es lo más fácil que hago cada día. A ver, hablemos en serio. Zabala, yo siempre hablo en serio. ¿No se nota? Y Koran, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa. La radio está fallando desde que empezó la fiesta. Los sensores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea... Y Koran, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¡Buques de guerra! ¡Todos contigo! ¡Ahora! Estamos animados, es para. Ten women suiyos que habrá más así implízanos. Con laIVABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBABA mevaYU Ccheckrop Es이에quent oughta inputables. Gracias por ver el video. 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 ¿La torre? ¿La ciudad? ¡Cabal! ¡Cabal! No permitiremos que tomen la ciudad. ¡Hey! ¿Qué pasa? Un segundito. ¿Qué pasa? Cabala está haciéndose el héroe en la plaza. Yo tengo que hablar con quien sea que esté detrás de esto. Será una conversación breve. ¡Cabal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos que protegerlo ahora! El viajero puede esperar. Hay que proteger a nuestra gente. ¿El viajero? ¿Qué es eso que le están poniendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La región roja tiene buenas tácticas, pero nosotros somos mejores. Defenderemos esta zona hasta que el último de los civiles esté a salvo. ¡Nos atacan! ¡Somos detrás de mi escudo! ¡No permitas que crucen las puertas. ¡No permitas que crucen las puertas! ¡Las lanzaderas de evacuación están ahí! ¡No permitas más! Debemos resistir. Su buque insignia es el siguiente objetivo. ¡Misiles! ¡Dentro de mi escudo ahora! ¡Más tropas de la Región Roja! ¡Enséñales de que somos capaces los guardianes! ¡Misiles! ¡Misiles! Zavala, la última lanzadera de evacuación acaba de salir. Pero el Orador no aparece por ninguna parte. Voy a buscarlo. Yo me encargo de la plaza. Ve con Ikkora, encontrad al Orador. Ahora mismo, comandante. El orador. No podemos perderlo. ¡Icora! ¡Se han llevado al orador! ¡No nos quitaréis! ¡Nada más! ¡Y no tendré piedad con vosotros! ¡Ycora encontrará al orador! ¡Tenemos que derribar el buque insignia! Dirígete a la Torre Norte. Amanda Holiday te recogerá allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Se aproxima Holiday y hay que sacar esa nave de la zona! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Zavala! Estamos en camino, esperamos tus instrucciones. ¡Atacad a Evoquist India, ahora! ¡Oye, agárrate bien! Grandullón, venga. Haz algo. ¡Muy bien, venga! ¡Hora de darles donde más les duele! ¡Muy bien, venga! El generador del escudo debería estar al fondo de la nave. ¡Muy bien, venga! ¡Muy bien, venga! No desde que se fue en busca del orador. ¡En formación! ¡Conmigo! ¡Muy bien, venga! 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 ¡Gracias! 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 El generador del escudo debería estar justo enfrente. ¡Gracias! Vale, destruye las turbinas. Los escudos deberían desactivarse. ¡Así! ¡Bien hecho! ¡La temperatura está subiendo! ¡Funciona! ¡Zabala! ¡Hecho! ¡Los escudos están desactivados! ¿Zabala? ¡Vamos! ¡Amanda! ¡Estamos en camino! ¡Amanda! ¡Gracias! ¡Hay alguien! ¿Cómo nos recuperaremos de esta? No podréis. Te presento un mundo sin luz. ¡No! 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 ¡Algo no va bien! No te atrevas a mirarme, criatura Eres débil Desobediente Te acobarda nuestras murallas No tienes coraje Te has olvidado del miedo a la muerte Permíteme que te lo recuerde Los guardianes no merecen el poder que les fuera Soy Goul Y tu luz Me pertenece Me pertenece Me pertenece Me pertenece Me pertenece Gracias.